Araceli Arámbula, que actualmente protagoniza con mucho éxito La Doña, acá en Telemundo, muy amablemente le abrió su alma a Luis Magaña y le reveló muchos secretos que no conocíamos, de su infancia, de su primer amor y como la vida la llevó a convertirse en una de las grandes actrices de todo el mundo del espectáculo. ¡Familia con nosotros, Araceli Arámbula! Bienvenida, Araceli Arámbula. Muchas gracias por estar aquí. Yo encantaba. Siempre, siempre un placer. Un 6 de marzo de 1900... Punto com. De 1900 punto com. 1900 punto com, visito. Punto com. Oye, dije, lo va a decir. No importa, finalmente, mira, la vida hay que celebrarla. Y naciste en mero Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Así es, en Chihuahua, Chihuahua. Tú eres la única niña entre puros hombres. Así es, sigo siendo bendita entre los hombres. Muy bien. Sabes que tuve una niñez muy hermosa, una niñez donde tengo recuerdos, grandes recuerdos de cosas lindas, de familia, de amigos, de gente querida, de momentos muy especiales, cuando pasábamos navidades, cuando pasábamos mi graduación, las graduaciones de diferentes grados, con mi hermano. ¿Eras buena en la escuela? Buenísima. 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tanto que por eso decidí mejor irme por otro camino. No, no es cierto. No, quería estudiar derecho y la verdad es que me fui un poco chueco, pero muy feliz. Pero feliz. Desde pequeña, desde que tenía 5 años, soñaba con cantar, con actuar, con estar en un escenario. Y la verdad es que mi ilusión era esa. Yo pasaba las horas de escuela, pero tenía una maestra que me decía, ensaya tu firma para los autógrafos, ensáyala. Entre burla y broma y yo decía, sí, sí, es que sí la voy a ensayar porque yo voy a ser artista. Y mira, era la misma firma con la que ahora firmo, ahora sí le era. ¿Y en Chihuahua viviste tu primer amor? Sí, cuando tenía 15 años me enamoré de un médico que era el amigo de mi hermano, por supuesto, mi hermano ya estudiaba medicina. Entonces ahora este chico es pediatra y bueno, nos reímos de esos tiempos, pero la verdad es que fue mi primer novio y pidió permiso en mi casa y era como un gran acontecimiento. Ya me imagino tu mamá y tu papá escuchando a una niña de 17 años que se iba a la ciudad. Mira, justo estaba a punto de cumplir 18 años, realmente ya era grande, muy grande. No, la verdad es que uno a esa edad te sientes ya que eres mayor de edad y que estás a punto de cumplir la mayoría de edad y que puedes decidir, pero me apoyaron muchísimo a mi familia. Nada, se fue dando porque mi mejor amiga me dijo, ve a hacer el examen del CEA porque hoy es el último día. Hice la prueba y luego me dicen que me quedo. ¡Wow! Y entonces, pues bueno, ellos me apoyaron muchísimo, pero mi mamá todavía me cuenta hasta la fecha que yo me iba y lloraba, claro. ¿Qué hacía tu papá? Bueno, mi papá tenía florerías, cosa que yo siempre crecí entre flores. Mi mamá también lo ayudaba en eso, pero más que nada en la casa, con nosotros, al pendiente siempre de nosotros. Por eso cuando yo me vine a México y cuando estoy haciendo mis proyectos, ellos siempre están presentes, porque siempre han estado presentes. Disfruto mucho de su compañía, de todos los momentos que pasamos. Y yo trato de pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque no sé en qué momento no van a estar. Me pasé el momento de la entrevista pues hipnotizada con la belleza de Araceli Arámbula. De verdad que sí. Es hermosa. Es perfecta de cualquier ángulo, como usted la quiera, señores. Y ¿saben qué? Hoy está celebrando como tú dijiste su cumpleaños, pero lo empezó a celebrar el fin de semana. Y no pueden dejar de ver las fotos que puso en su Instagram de lo más desinhibida, alegre, contenta. Tengo entendido que fue una sorpresa que le hicieron para empezar la celebración de estos 42 años que bien le... Que ella no quería decir nada. Que no quería decir, pero... ¡Epa! ¿Usted cree que una mujer tan segura como ella tiene problemas con la edad? No, no, no. No, no, no. Breciosa. Cuando cumplió 40, ella lo hizo público, de hecho. Bueno, y ella ha llevado 23 años actuando. Tiene una trayectoria impresionante. Les quiero decir que en esta serie de entrevistas que le hizo Luis Magaña a Araceli Arámbula, esta semana ella va a hablar como nunca antes lo ha hecho de Luis Miguel. Va a contar... Bueno, van a enterarse ustedes de todos los detalles de esa relación que duró 3 años, que generó 2 hijos y además de muchas cosas que no conocíamos de su vida. Realmente yo ya vi toda la entrevista y me impresionó muchísimo. El papel y el acuerdo confidencialitario. Ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Araceli fue pareja de Luis Miguel. Señores, no se pierdan la serie Arámbula en La Doña de lunes a viernes todos los días. Acá en Telemundo 9, 8 Centro. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?